Ustedes saben que el Consejo tenía una página web, pero que de acuerdo a los avances tecnológicos y demás ha quedado un poco perimida, así que hemos contratado y desarrollado un técnico de la ciudad, una nueva página web y además nos permite la página esto, poder digitalizar y cargar el digesto municipal, que es una herramienta anhelada en principio por todos los concejales porque nos permite trabajar mucho mejor, en forma más eficiente. Hay muchas ordenanzas que se han modificado en algunos artículos, en algunos puntos, hay otras que se han modificado de manera total, hay otras ordenanzas que abrogan una o dos ordenanzas anteriores. Entonces, ¿qué sucedía? Todo eso, como dice el contador, no estaba sistematizado, si bien lo teníamos en archivos digitales, no estaban lo suficientemente corregidos y a disposición de toda la comunidad. Lo que el contador apunta que además de la sistematización de este digesto, que es una herramienta muy anhelada y muy esperada, también nos va a permitir fotografiar los documentos completos y subirlos a un sitio, a una página web, que también va a estar a disposición. Entonces, no va a haber posibilidades de ninguna falta de contenido, ninguna falta de artículo. La idea es que esté absolutamente completa y el problema no es lo nuevo, lo actual, lo del año pasado, de los últimos cuatro años. Estamos hablando que la ciudad tiene 149 años, Consejo Deliberante, bueno, tiene muchos menos años, pero sí hay ordenanzas muy, muy antiguas que por ahí son prácticamente ilegibles y, bueno, toda esta empresa nos va a permitir fotocopiar, subir esa información de manera digital y que esté al acceso accesible para todos para brindar, en definitiva, mejor servicio a los inversores, a los ciudadanos, a los estudiantes, investigadores y a nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.